Que si un día la delantera me gana el misericordio Y unas cien balas certeras logran acabar conmigo Me sepultan en la sierra donde tengo mis plantillos Hagan hasta lo imposible por salvar a los heridos Recuerden que les te viste, hay muchos que son amigos Que no deben de morirse, solo porque yo me he ido Me entierran con todo y troja mis joyas y mi pistola Y si se encuentran floreando mis plantillos de amapola Con sus flores les encargo Que me hagan muchas coronas La tierra me ha dado todo, se los digo con confianza Entiérrenme con un poco de lo que fue mi riqueza Pienso que es muy a mi modo Una humilde recompensa A la gente de confianza, ahí le encargo a mi familia Porque no tengo comprada en este mundo la vida Si la muerte nos alcanza Cuando nadie lo imagina No se vayan a pelear Por la tierra al verla sola Porque el que se mete al mar Siempre lo tumban las olas Y no vayan a olvidar Mis coronas de amapola